¡Gracias por ver el video! Hoy quiero pedirle disculpas a la hinchada nacional, no se jugó un gran partido, no se jugó bien, eso hay que reconocerlo también. Ahora, de acá en adelante hay que pensar cómo se replantea todo lo que nos falta para entrar a los cuadrangulares y disputar el título. Entonces hay que darle también méritos a la equidad por lo que hizo hoy, se paró bien y nosotros no teníamos por dónde entrar y no teníamos las suficientes condiciones como para remontar este marcador. Sergio, buenas noches. Bueno, en lo personal, la verdad que siempre va a ser importante para un jugador tener minutos. Me voy triste sobre todo porque no logramos tener ese volumen de ataque que debemos tener en cualquier estadio del país. Pensábamos irnos de pronto con otra imagen de acá, con ganas de pronto de hacernos sentir para lo que viene. Pero nada, más allá de estar tristes, sabemos que se viene lo más importante y queremos estar todos preparados para hacernos fuertes en grupo. Pregunta Darío Laya, Deportes Chicho Betancur. Profesor Hernán, ¿qué concepto le dejó la actuación del juvenil Óscar Perea que le cambió un poco la cara al equipo en el segundo tiempo? Muy buena, yo creo que es un joven de 2005, 16 años. Hoy demostró muchas condiciones para seguir trabajándolo en Atlético Nacional y creo que va a ser una promesa para la institución. Entonces, esperamos seguirle dando más minutos porque hoy demostró cosas muy buenas como delantero. Pregunta Juan Pablo Erazo de Babel. Profesor Hernán, con la derrota de hoy, Nacional acumula por Liga cinco partidos sin ganar, tres empates y dos derrotas. Más allá del dato negativo y que el equipo solo anotó un gol en estos partidos y parece repetir la historia de semestres pasados, ¿qué es lo que más le preocupa para cuadrangulares y qué decirle a la hinchada para su tranquilidad? Ya que de alguna manera ellos sienten repetir la misma historia de torneos anteriores. A ver, uno se preocupa por esos resultados, ¿cierto? Por lo que pasó ahora. Yo creo que de acá para atrás ya es borrón y cuenta nueva. Ahora siguen los cuadrangulares. La hinchada nacional en este momento la necesitamos. Yo la necesito para entrar a los cuadrangulares. Entonces, usted sabe que los cuadrangulares entramos casi todos de cero. Solamente los que ganaron primero y segundo pues tendrán un incentivo. Pero nosotros tenemos todo el equipo preparado para afrontar este cuadrangular. Y sé que lo vamos a disputar y lo vamos a luchar hasta el último. Para John. John, ¿fue este su mejor partido hasta ahora en Nacional? Bueno, la verdad que prefiero hablar más de lo grupal, ser autocrítico porque no podemos destacar una actuación cuando el resultado no fue el que esperábamos. Yo creo que he tenido grandes actuaciones en la cual el grupo se ha destacado muchísimo y le hace la tarea a uno mucho más fácil en el día de hoy. Yo creo que no nos vimos bien, nos faltó volumen de ataques y sobre todo nos faltó, siento yo, mucha amplitud y profundidad que es lo que caracteriza a Nacional. Y acumulamos mucha gente en la mitad de la cancha. Eso nos dificultaba un poco atacar a este equipo y sabemos que es un equipo que en transición es así importante y así nos hizo daño. Pregunta Néstor Restrepo de Bitácora Verdolaga. Profesor Hernán Darío, ¿le inquieta la poca participación en el juego de Daniel Mantille y Jefferson Duque de cara a los cuadrangulares? A ver, Daniel Mantille, el otro partido me ha rendido y no fue su mejor partido. Jefferson Duque en el segundo tiempo creo que se movió bien, desafortunadamente estuvo para concretar y no se le dio. Pero bueno, ahora me toca trabajar, preparar los cuadrangulares y buscar la estrella que nosotros queremos. Pregunta Samuel Vázquez de Futbolete. Profesor Hernán Darío, ¿cuál era su idea con Gerson Candelo jugando más adelantado y haciendo doble nueve con Ángel Duque? No, lo de Candelo, él ha jugado de extremo acá en Nacional, busqué a ver si de pronto habríamos más la banda de la equidad. No se dio, no se dio lo que uno quería, pero después se tiró más a la mitad y creo que tuvimos un poquito más de llegadas y desafortunadamente, pero no se consiguió el empate. Bueno, buenas noches, Sofía Barreto de La Hora del FPC. Para el profe Hernán Darío, ¿qué faltó para que Nacional fuera efectivo y consiguiera la victoria? Y para John Duque, teniendo en cuenta el buen desempeño de Nacional durante el campeonato, ¿cuáles cree que son las fortalezas del club de Caracuadrangulares? Gracias. Ya no entendí la pregunta. ¿Qué faltó para que Nacional fuera efectivo y que consiguiera la victoria? No, nos faltó jugar bien. Creo que no tuvimos esas capacidades que nosotros hemos mostrado en los otros partidos y ahí nos faltó, nos faltó un poquito más de la parte ofensiva. Pero bueno, ahora le digo, hay que mirar de acá en adelante qué es lo que vamos a hacer para poder hacer los goles que necesitamos. Hola, buenas noches. En cuanto a la pregunta de las fortalezas de Nacional, yo creo que es importante hablar de lo que se ha hecho durante el semestre. Yo creo que lo recalqué hace unos minutos. Hoy no hicimos ese buen fútbol de amplitud, de profundidad, de tenencia a la pelota que veníamos haciendo. Y yo creo que es una buena oportunidad esos tropiezos. Yo creo que hacen fuerte a los equipos. Hay que estar más unidos que nunca y convencidos de lo que se ha hecho. Porque a veces llegan dudas, llegan preocupaciones, pero siento que nosotros como grupo tenemos que hacernos fuertes. Tenemos que creer en la idea que nos ha traído hasta acá, que nos trajo clasificados hace tantas fechas. Entonces, eso seguramente nos va a dar mucha confianza y nos va a llevar a estar peleando en finales. Buenas noches, Pro Fernan. John pregunta Kevin Pereira de Minuto de Adición. Mi pregunta es para John. John, ¿nos puede contar qué se le pide a usted en la cancha y qué es lo que toca potenciar en esa zona para que Nacional sea más efectivo en el medio campo? Muchas gracias. Bueno, personalmente se me pidió jugar en un doble cinco con Valdomero. Él es de pronto un jugador que se desprende más al ataque. Entonces, en la medida que él atacara y aumentara el volumen de ataque, yo creo que mi función en el campo era tener un poco más de equilibrio, estar bien posicionado. Intenté hacerlo, por otros momentos también intenté atacar, pero como te dije, a nivel grupal, personal, siento que pudimos haber dado mucho más. Tenemos que ser autocríticos, como lo dije hace un momento, y trabajar para lo que viene porque es lo bonito. Termina la conferencia de prensa de Atlético Nacional. Agradecemos la presencia del profesor Hernán Darío Herrera y de John Duque. Buenas noches. ¡Gracias!